En una extensa región, varias manos se unen para construir los sueños de miles de llaneros que tienen la necesidad de estar conectados entre sí. Ya se puede despertar y respirar la realidad de sentir que 85.635 kilómetros cuadrados ya no son demasiados. Con suerte, con su red tecnológica y comercial, está presente en todos los municipios del Departamento del Meta. Con suerte, construyendo sueños.